¿Qué ha ocurrido con el marco regulatorio de la Banca de Desarrollo? ¿Qué ha ocurrido con el marco regulatorio de la Banca de Desarrollo? ¿Cómo se dice? Apalancar créditos y se limitó simplemente a hacer banca de segundo piso y aval crediticio para determinados grupos y sectores. Ahora se tiene una directriz marcada solamente en la exposición de motivos, porque al leer con cuidado cada artículo, no se encuentra, yo no lo encuentro, le pediría al representante de Banca de Desarrollo si nos puede decir en qué artículo está la disposición del mandato de canalizar a la pequeña y mediana empresa y de canalizar recursos para el campo. Porque lo que uno lee en el artículo 30, 31, que es donde está el mandato de Banca de Desarrollo, pues simplemente se habla de flexibilizar el marco normativo, de preservar y mantener el capital, y cambian una palabra fundamental en el artículo 30, antes o todavía la ley vigente dice garantizar la sustentabilidad mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de los recursos. Y ustedes le borran la palabra garantizar por procurar, o sea, si se da que bueno y si no, también, procurar la sustentabilidad de la banca de desarrollo. Yo creo que no, que deben de garantizarse la sustentabilidad, porque se trata de recursos públicos. Y también hay toda una parte, volveré a ella porque me parece muy grave, en todas las leyes, las ocho leyes, primero no abordan los fideicomisos, el FIRA, todos los fideicomisos no están atendidos en esta ley, solamente están las bancas o las instituciones de Banca de Desarrollo. Y en las instituciones de Banca de Desarrollo no modifican nada, solamente el régimen de percepciones y remuneraciones de los altos funcionarios. Nada más eso les importó, lo demás prácticamente está así. ¿Cuánto crédito está dando la Banca de Desarrollo? La Banca de Desarrollo está dando el 1.8% del PIB, si uno revisa las propias cifras de ustedes, 1.8%. Estaba en 3%, cuando estaba en 3%, yo estudié cómo se repartía ese 3%, la mitad estaba dedicado a deuda pública del gobierno federal, de los estados, sobre todo de algunos poquititos municipios, 50%. Y lo demás, aquí ya lo dijeron para dónde. Ahora que es de 1.8%, pues ya me da flojera hacer todas las estimaciones. La verdad no tiene… en realidad es una banca simbólica y se tiene que partir de cero. Y este es un tema fundamental. Quiero referirme al régimen de los… de remuneración de los altos funcionarios, porque lo que ustedes proponen es un régimen de excepción. Y no es verdad lo que usted está comentando de que se respete la Constitución y se respeten las leyes vigentes, porque ustedes proponen no atenerse, no respetar el artículo 66 de la ley de presupuesto, donde es la Cámara de Diputados, también por mandato constitucional, quien fija las percepciones y remuneraciones de todos los servidores públicos, todos, desde el más humilde hasta el presidente de la República, todos. Y ese es un mandato constitucional y no una ley de una banca de desarrollo va a decir… se va a poner por encima de la Constitución. También la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ustedes lo que proponen es un régimen por aparte, que lo dirija el mercado a precio de mercado, así lo dicen ustedes, independizar las remuneraciones de los altos funcionarios, etc. Usted dice que van a hacer sus remuneraciones por resultados. Pues, si tan solo uno revisa lo que llevan en un año, pues yo no veo ningún resultado. Pero déjeme meterme al tema de la ley que me parece fundamental. En los mandatos, quisiera discrepar un poco con el señor de las cooperativas, dice, y esto lo dice también en la exposición de motivos, en cuando se refiere a las instituciones de crédito privadas, que la banca de desarrollo es una competencia desleal, que es desleal competencia para las cooperativas, por lo menos lo que vimos hoy. Y lo dicen todos, cuando uno se sienta a platicar con los banqueros también, la banca de desarrollo es una competencia desleal. No, la banca de desarrollo es el Estado. Y el Estado, en esta materia, rige a todos, está por encima de todos. Y entonces, la banca de desarrollo, su mandato, claro, debería de ser impulsar el desarrollo económico y productivo del país. Yo no veo ese mandato en ningún lado. En la exposición de motivos, nada más, pero en el artículo que va al mandato no está. Y también debería de ser una banca contracíclica, que cuando vengan las crisis, sea ella la que entre al rescate del país. Y esta banca tiene que atender los sectores no atendidos por la banca privada. La banca privada, ya lo vimos en la ley de instituciones de crédito, nada más está atendiendo, está muy concentrada, el 60% de los créditos están en unos poquitos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a quién no atiende la banca comercial? Al campo, a las pequeñas y medianas empresas, a la vivienda, a las cooperativas, a los sectores aquí representados. Yo diría, entonces, esa es una tarea fundamental que no está expresa en las leyes. Yo espero que, si usted tiene la misma idea, pudiéramos entonces escribirlo, tal y como usted lo comentó, para que no haya ningún problema, que quede claro en el mandato, que es productivo, que va para las pequeñas y medianas empresas, que va a incentivar el campo. Esto que usted dice, yo no lo veo en el articular. Y en el tema, no voy a entrar a cosas muy técnicas, porque a ver si algún día hay oportunidad de revisar eso. Pero, por ejemplo, en el artículo 43, dice claramente, las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones, y cualquier prestación de los servidores públicos de confianza, o sea, no están hablando del personal, están hablando de ustedes. Deberán fijarse conforme un manual que elaboren ustedes mismos. O sea, ya no la ley, ya no la Constitución, ya no la Cámara, sino un régimen de excepción que ustedes van a crear a través de un manual. Dice, el manual de percepciones de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria no será aplicable a las instituciones de banca de desarrollo. Entonces, aquí están diciendo lo contrario. Las instituciones de banca de desarrollo incluirán en sus tabuladores aprobados, en sus respectivos proyectos de presupuesto, e informarán para su revisión en la cuenta pública, la cuenta pública que llega dos años después. Artículo 44, bis, la… solo tendrán… o sea, que no van a aplicar ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y van a flexibilizar, pues, todo lo que establece esta ley para… por ejemplo, la Ley, ¿cómo se llama?, de Entidades Paraestatales. Solo tendrán competencia para… estas dos leyes solo tendrán competencia para realizar el control, evaluación y vigilancias administrativas, administrativas. Como usted lo comenta, que la CNBB vea las operaciones bancarias y ustedes, la Secretaría de la Función Pública, solo aplique para cuestiones, dice aquí, administrativas. Elabore el presupuesto, vean a quién contratan, vean quién se preserva en el trabajo. Pero luego vienen dos… dos… este… parrafitos. No podrán… podrán… dice, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control no podrán realizar auditorías ni investigaciones encaminadas a revisar aspectos señalados expresamente en este artículo, o sea, solo lo administrativo. Nada más hasta ahí se puede revisar. No hay que hacer auditorías. Siguiente párrafo. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control no podrán ejercer ni control, ni revisión, ni verificación, comprobación, ni evaluación, ni vigilancia de las disposiciones jurídicas de esta ley. Bueno, o sea, anulan una ley vigente. Cuando entró el presidente Peña Nieto, presentó a este Senado de la República una ley que crea una comisión anticorrupción que en su propuesta sustituya a la Secretaría de la Función Pública. ¿Se va a aprobar? No lo sabemos. Y ustedes ya lo dan por hecho. Bueno, aquí el futuro no se adivina. Cuando se escriben los documentos es en el presente y desde luego tiene que tener proyecciones y demás, pero mientras atenerse al marco normativo que hay, ¿cómo adivinan que va a desaparecer la Secretaría de la Función Pública? En fin. Luego, hay artículo 47. Este es el más grave porque dice que el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, que justamente la hicimos nosotros, yo era legisladora en aquellos años, cuando se creó esto después del FOBAPROA, se prohibió a las instituciones de crédito lo que ahora ponen aquí, fracción 16, adquirir obligaciones subordinadas, o sea, comprar deuda, de otras instituciones de crédito, no dicen de cuáles, o sea, puede ser de los bancos grandes o de los bancos privados, readquirir créditos a cargo de terceros. La fracción 18, otorgar créditos con garantía de obligaciones subordinadas, deuda, a cargo de cualquier institución de crédito o de sociedades controladoras. Comprar, otorgar créditos con garantía para derechos sobre fideicomisos que tengan por objeto pasivos derivados de obligaciones subordinadas. Y tres, comprar acciones de banca múltiple, o sea, comprar bancos con recursos públicos, comprar cartera tóxica de bancos, de grupos financieros, de sociedades controladoras. Este mandato sí se lo están dando, esto sí se lo están dando, y esto es rescatar con recursos públicos a través de la banca de desarrollo e instituciones que acabo de leer textual del documento que ustedes presentan y no veo el mandato del campo, etc. En fin, son muchos artículos, pero quise abordar sólo estos porque el tema es vital, de verdad, nuestro país requiere con urgencia créditos, requiere con urgencia financiamiento para todas las actividades que están hoy paradas, los bancos grandes no dan crédito a la producción, ellos buscan la ganancia rápida, fácil, de minutos, de apretar botones en las computadoras, en la bolsa de valores, allá están entretenidos. Entonces, es la banca de desarrollo la que puede conducir el desarrollo y el proceso productivo de nuestro país, de nuestro campo, de nuestras empresas pequeñas y medianas, de los micro financieros, de las personas que ganan tan poquito que andan buscando 3 mil pesos, 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos, 50 mil pesos para salir adelante. Un bancote no le va a dar a nadie, para entrar al banco requiere 10 mil pesos. La gente que gana poquito no va a poder entrar a un banco, no gana ni eso. Entonces, hay que ver esta forma de manera integral. Y desde luego que toda la parte de remuneraciones y esta cosa excepcional que ustedes plantean, cual si fueran banqueros, yo digo, si quieren ser banqueros, ahí están las puertas giratorias y váyanse a los bancos, pero acá están en el servicio público. Y los servidores públicos son servidores del país, del pueblo. Y se atienen a las leyes y a la Constitución. Y la Constitución dice que quien fija las remuneraciones es la Cámara de Diputados. Gracias.